¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya rogazo! Pero mira que rico baile son ¡Aguanona! ¡Le ha traído en el dija de Dona! ¡Esta buenona! ¡Le ha traído en el dija de Dona! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta negre está! ¡Se rechupete su alegre está! ¡Se compromete su alegre está! ¡Se rechupete su alegre está! ¡Se compromete su alegre está! Yo la voy a sacar a bailar Aunque veas una pelea Desde el rayo caído No hay magnífica que valga Aunque me cierre en la casa Es una granela baila Con dos paquetes de vela Y encima los buenos tragos Es la buenona, la trincona y carrerona Es la buenona, la trincona y carrerona Y otra vez ¡Esto es el Super Show de los Gómez! ¡Uy! Tocamos fuerte y macizo Para Villa de Jara Gente bonita Gente cariñosa Amigos De toda la vida Es un honor estar aquí esta noche Agradecemos Gratemente a nuestro presidente Rodrigo Un fuerte abrazo Para ti mi hermano Gracias Gracias Para disparar a la dispera Para disparar a la dispera Tocamos rumbo para mi Perú Chitón, 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 chitón A la dispera Somos bonitas A la dispera No hay pantera zona A la dispera Africana zona A la dispera Me pico la gorra A la dispera No piensen mal A la dispera La de sombrero A la dispera Africana zona A la dispera Ay, me pica A la dispera Oh, oh, oh Gózalo, gózalo Metales Y vamos de arriba de nuestro Para disparar a la dispera Para disparar a la dispera Me pico la dispera Deje quitarte ese sombrero Deje quitarte el santo hermano Dipana, 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 dipana Ay, no le diste esa la dispera Deje quitarte esa la dispera Corriste con ese espejo Rumbo, rumbo para mi Perú Chitón, 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 chitón A la dispera Somos bonitas A la dispera No hay pantera zona A la dispera Africana zona A la dispera Me pico la gorra A la dispera Ay, no piensen mal A la dispera La de sombrero Para disparar Africana zona Para disparar Ay, no me pica Para disparar Jamás Una ¡Venga ya! ¡Vavita, linda! En el piano En el piano El pianista No hay temprano ¡Connor! ¡Echale, Toni! ¡Oh, oh, oh! De VillafOOD, papá ¡Candela, candela! ¡Echale, papá, Toni! ¡No hay duro, no hay duro! ¡Eso! ¡Eso! De los mágicos El abuelo Ándale Superchola de Ogómez Vaya Pablo Maribel, Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel Nicolás Ruiz de Chiapilla de Totolapa de San Lucas de Tustra Gutiérrez de Los Chiapas de San York Super Show de Alec López Arriba Villaflores Arriba Villanacana Arriba Las Atendidas y arriba yo ¡Dale el sabor! ¡Oh! Sácalo la rueda, Juana porque ya empezó a bailar de esa manera, cubana no sé qué sale bailar ¡Ay, baila ese ritmo que es la pura sabrosura! Me ven de tener a por qué tocar de la mora porque baila en la zona rindando la quiera con esa gracia que ya mueve la carrera cadera, cadera, cadera ¡Uy! ¡Másalo! ¡Baila como Juan de la Cubana! El ritmo de la ciudad es sabroso como jugo de manzana ¡Baila como Juan de la Cubana! Yo paso pa' delante yo paso pa' delante pero con ganas ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡Ay, mira cómo lo bailo! Me queda hasta las siete de la mañana ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡Ay, mira cómo lo gozo! Me queda hasta las siete de la mañana ¡Baila como Juan de la Cubana! Y a cuba, cubanita, y a cubana, salsa Atacaron las ruedas, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no se me sale bailar Baila este ritmo que en la fuera se abrazura Muevete, mira, porque son más de la fuera Porque a bailar no se le arruina donde quiera Por esa gracia que ella mueve la cadera Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera El ritmo que hace siempre te abrazo como cubo de manzana Yo paso pa' delante, yo paso pa' nalto, pero cubana Y mira como lo bailo, me quedo hasta las cinco de la mañana Y mira como lo gozo, me quedo hasta las seis de la mañana Y mira como lo gozo, me quedo hasta las seis de la mañana Y mira como Juan a la cubana Yo paso pa' nalto, 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 yo paso pa' n como lo bailo, me quedo hasta las 3 de la mañana. Baila como Juan de la Cubana. Sí, mira como lo gozo, me quedo hasta las 5 de la mañana. Baila como Juan de la Cubana. ¡Súbela! ¡Vaya Luis! Baila como Juan de la Cubana. ¡Muchas gracias!